Tengo ganas de ti Y que me enrede de tus besos No te puedo mentir Que no quiero vivir sin ti Hasta que la luna no brille Y hasta que este sol ya no quede en el mar Cuando hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Y esos besos que tú das Ahí, ahí no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Girl, it ain't the usual Out of the ordinary Your smile, your love got me contemplating How we could be if you were me for forever Hasta que la luna no brille Y hasta que este sol ya no quede en el mar Girl, I promise that I love you for forever with all of my arms Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor no puedo estar Que si tú tienes alguien que te ama Dile, dile así Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Todas que tú te ama Todas que tú tienes algo ya no quiero estar Esos besos que tú das Ahí, ahí, no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar M.B. Like a king, baby 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 Like a king, baby